Hola, 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 hola. ¿Cómo andás? Soy Cris Solís y acá con Martín de Estefano. Arrancamos otro econegocios. Sí, el único programa en la televisión argentina, sí, vía streaming, que dura 12, 13 minutos, Martín. ¿Cómo va, Cris? Sí, la verdad que sí, en los tiempos que es todo cortito, ponemos mucha información en poco tiempo. Son 13 minutos, pero que para grabar estamos como tres horas. La verdad que nos tienen una paciencia los chicos de cámara. Sí, la verdad que un saludo a Carlos y a Javi, unos cracks. Y ahora, luego de la gran repercusión que tuvimos la semana pasada con el club de corredores, con la nota que le hicimos a Sebastián Traile, hoy nos metemos en el mundo de la tecnología. Por supuesto, vamos a hablar con Claro, que nos va a contar que es mucho más que una empresa de telefonía. ¿Y sabés a quién vas a ver en un ratito? A Marcelo Guglielmucci, gerente de marketing de la compañía, que te va a contar la gran participación que tienen en emprendedores, en pymes, en startups, y lo último y lo último, la gran movida que están haciendo con la agricultura. A ver, contanos, Marcelo, ¿qué haces en Claro? Bueno, te cuento. Yo estoy ya hace 12 años trabajando para Claro y ahora puntualmente mi responsabilidad estoy en lo que es marketing, desarrollando productos para lo que es el segmento empresarial. Bueno, en Argentina, la verdad que el campo es obviamente una vertical enorme, ¿no? O sea, tenemos mucha experiencia, muchos años, digamos, de campo, así que seguramente escuchaste hablar de lo que es el IoT o el Internet de las Cosas, que es una revolución que si bien ya empezó, digamos, lo fuerte todavía no lo estamos viendo, y tiene que ver básicamente con tener información en tiempo real de cosas que antes no las tenías, digamos, tenías que ir y censarlas más adelante. En el campo se está viviendo esa revolución y hay muchas empresas en Argentina que están empezando a brindar servicios para censar qué es lo que está pasando con los cultivos o con los animales y de esa manera poder tomar decisiones antes. Eso obviamente aumenta el rinde, baja los costos, así que nos hemos metido hace aproximadamente ya un año y medio a trabajar buscando este tipo de empresas que la mayoría son empresas que están emprendiendo y están arrancando ahora. Algunas vienen del mundo del software, Argentina también hace un tiempo ya es un país que produce software, así que es un campo verde para que este tipo de cosas sucedan. Y bueno, estamos viendo cómo están empezando a dedicarse puntualmente a esto, desde lo que puede ser algo tan simple como recolectar los datos de una estación meteorológica hasta, por ejemplo, soluciones que tenemos que midiendo lo que es el viento, la temperatura, teniendo en cuenta el pronóstico, teniendo en cuenta la humedad del suelo, se pueden armar algoritmos para, por ejemplo, en un sembradío de arroz que tiene que estar inundado a una n cantidad, digamos, de centímetros de agua el campo, en virtud de todos esos datos que se recopilan de forma online, se abren o se cierran las bombas para mantener inundados esos campos. Y se fue la primera parte de la nota con Marcelo, y te voy a ser franco, es simple, es claro, chiste malo, pero sí, es claro hacer una nota con Marcelo porque le gusta hablar y la verdad que detalló muy bien todo lo que hace la empresa. Sí, por supuesto, y cómo utilizó palabras claves claras para que entendamos todos, ¿o no? Qué mal chiste que dije, ¿no, Martín? Sí, pero bueno, la policía pegó. Se pegó y se entendió, así que vamos con la segunda parte que todavía te va a gustar mucho más. Bueno, mira, ante todo, nosotros, en lo que tiene que ver con Internet de las cosas y todo lo que es el cloud también, digamos, el software como servicio, nosotros estamos apoyándolos a través de un programa de partners, ¿sí? Que básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Sabemos que nosotros, como Claro, para poder darle servicios tecnológicos a nuestros clientes, necesitamos de estas nuevas empresas, o llamémosle emprendedores, pero, digamos, básicamente son nuevas empresas, hago esta diferencia porque probablemente en cinco años deje de ser un startup y pasa a ser una empresa más grande que cualquier otra, pero, digamos, son empresas nuevas que naturalmente están más lejos, tal vez, de la posibilidad de contactarse con Claro o con empresas grandes, entonces tenemos un programa específico donde las vamos a buscar, vamos a universidades, vamos a foros de donde se están discutiendo estas temáticas y lo que hacemos es, si el producto o la solución que ellos brindan está acorde, digamos, a lo que estamos buscando, básicamente, le abrimos por un lado, los metemos en nuestro programa y lo que hacemos es tratar de potenciarlo. Nosotros tenemos, obviamente, capacidades técnicas, ya sean lo que es capacidades de infraestructura, de conectividad, de servicios de nube y también de asesoría a nivel de ingeniería en tecnología y lo que hacemos es ayudarlos a asentar su producto sobre nuestra tecnología. Una vez que hacemos eso, empezamos a ayudarlos, obviamente, en lo que tiene que ver con la difusión, la comercialización y empezar a usar su producto para nuestros clientes. No estamos exentos a lo que sucedió con la devaluación y con la inflación. O sea, claramente, este año fue especial por eso. Nuestros productos, ya sea desde un teléfono celular hasta el Internet, tienen sus componentes dolarizados, lamentablemente, es toda tecnología que se paga en dólares afuera, por lo tanto, el impacto es muy fuerte y, lamentablemente, eso se ve en que tenemos que empezar a acomodar también nuestros precios. Yo creo que van a ser unos meses donde hasta que se reacomode un poco cada sector y encuentren, digamos, la competitividad en este nuevo escenario, tal vez se ha frenado algún que otro proyecto, pero, bueno, en líneas generales vemos que por ahora vemos como que es más el susto que lo que está sucediendo, digamos, este, seguimos teniendo clientes, obviamente, que no han cancelado sus proyectos de tecnología y que en estos momentos apuestan a justamente eficientizar mucho más operación y muchos de nuestros productos apuntan a eso, ¿no? A ser de una, de la empresa, digamos, la empresa más eficiente, así que en algunos casos es clave ir más profundo con el proyecto que tenían para justamente estar mejor parados en esta situación. ¿Te quedaste con ganas de más? Bueno, mirá que la entrevista terminó acá para estos 10, 12 minutos de programa, pero durante la semana en redes sociales, como siempre, vas a estar enterándote de otras perlitas, de otras curiosidades más que nos dijo Marcelo. Sí, seguinos en arrobaeconegocios.tv que vas a tener todo lo que quedó y no entro en el programa. Espero que te haya gustado el programa y, como siempre, gracias. Gracias por acompañarnos y ya que estamos, ¿por qué no nos propones algo, Martín? ¿Qué te parece si le proponemos? Decinos, ¿qué tema querés que averiguemos? ¿Qué empresa querés que gestionemos? ¿Qué tema te gustaría que EcoNegocios trate? ¿Y por qué nos cuenten cuál fue el programa que más les gustó? Estaría bueno, ¿no? Así que gracias por todo, Martín. Nos vemos la semana que viene, ¿te parece? Hasta la próxima. Un saludo enorme y hasta luego. Gracias por acompañarnos.